De verdad que se sientan para los millones, para los reales de dones de los de enero, haber vivido las formas. Es el día histórico, acompañado de la banda orquesta, con un aporte de cuatro años, con un aporte de un regreso, con un nuevo gol. ¡Gracias! 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 ¡Vuelvos flashes! ¡Ingresa al escenario! ¡Campeon de campeones! Chocos Vazos Chile Sus máximos representantes De los leones originales De 2 de enero ¡Date todos los aplausos! ¡Date todos los aplausos! ¡Hace su ingreso histórico! ¡Los azules eléctricos! ¡Corazón! ¡Y con caprichos! ¡Desde el cielo! ¡Date todos los aplausos! ¡Date todos los aplausos! ¡Date todos los aplausos! ¡Aquí está! ¡Presente! ¡Así ingresa! ¡Todo blanco lo tenemos! ¡Dale el palo, aplauso! ¡A el público! ¡Dale el palo, aplauso! ¡Presente! ¡Gracias! 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 ¡ Woo Immeroo! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches con todos los presentes. En primer lugar quiero agradecer a los integrantes que el día de hoy se hace presente en esta gran institución como es 2 de enero. Agradecer por seguir al pie del cañón con nuestros sueños y con nuestros objetivos que queremos cumplir a corto y a mediano y también a largo plazo. Agradecer también a los que por algún momento pasaron por la institución y dejaron huella y dejaron mucho sentimiento y mucho cariño por esta compañía. Yo siempre quise saber qué sentía mi padre cuando estaba aquí delante parado de ustedes y en realidad es una emoción que embarga demasiado. No llegaría a cumplir todas las expectativas que de repente mi padre haya querido en su momento o que mi padre desde el cielo hubiera querido, pero créeme que estamos haciendo todo lo mejor por continuar con tu legado y estamos dando todo lo mejor de nosotros para seguir con tus sueños. y tus sueños se van a cumplir. Gracias a todos por asistir el día de hoy, espero que se diviertan y que nos vayamos hasta las últimas consecuencias. ¡Puérdenos de aplauso!